Buenas, buenas mi gente, ¿cómo me les van? Otra vez con video, soy Jorge Gamba, agente migratoria en Australia Mi número de registro es 1805594 y estoy aquí con otra vez el... Yo, Juan Bernal, muchachos, ¿cómo están? De Growth Study Muchas gracias, Jorge, de nuevo por la invitación, muchas gracias Gusto, gusto de compartir con vos Ahorita, en épocas de renovación, los estudiantes ahorita terminan muchas veces el 15 de marzo Y están como locos buscando con qué extender Porque tú sabes que mucha gente viene a Australia Viene con el plan de aprender un poquito de inglés, de mejorar sus conocimientos De pronto viene con la licencia de trabajo de sus países Y dicen después, mira, yo me pensaba volver Pero he estado en la zona ya uno, dos, tres años Me he enamorado del país, no me quiero volver ¿Qué hago para ser residente? Y tú sabes que en el ámbito de los oficios que están en demanda acá Y que están comprables, hay siete grupos importantes, los conocemos La cocina, la construcción, usualmente el carpintero, la mecánica automotriz, la metalúrgica, el soldador, los técnicos de ingeniería, la enfermera auxiliar y el trabajador comunitario Y este último ha estado bastante pedido Sí, de acuerdo Tú tienes como unos estudiantes estudiando esto Sí, pues varias personas interesadas en este ámbito Pues digamos que muchas veces en Colombia no es tan grande este tema Pero aquí en Australia es totalmente diferente y bastante solicitado Un dato que les comparto a las personas que me están viendo Que yo llevo aquí mucho tiempo y me he dado cuenta que en Australia desafortunadamente hay mucha drogadicción Creo que aquí es algo que la gente subestima que tanto nivel de drogadicción hay Creo que la fábrica social está muy dañada por eso Aquí consume mucha metanfetamina, drogas Y en varias comunidades, no solamente la comunidad anglosajona, en varias Entonces es un tema delicado pero es un tema que por eso está en la lista Porque el gobierno ha identificado que hay una necesidad de personas que ayuden a atacar esos problemas sociales Y por eso la consulta migratoria de hoy va a ser para aquellas personas que estén buscando hacer un camino migratorio A través de uno de los oficios del trabajo social o del trabajo comunitario Entonces vamos a hablar de dos tipos de oficios de trabajo comunitario y oficios de trabajo social Diferentes, ¿no? Muy diferentes en el sentido en que uno es técnico y otro es profesionista Entonces vamos a hablar de community services, ¿ok? Para estudiar community services tienes que ir a un diploma, hacer un diploma Con su vocacional Entonces en este momento hay dos diplomas que yo recomiendo El diploma de community services en Stott's College en Perth Este más o menos vale 19 mil dólares Y el diploma de community services pero en el Tasmania TAFE Estoy hablando de Perth y de Tasmania 24 mil dólares Ese vale 24 mil palos Pero los cupos ya están agotados En el 2021 Hasta el 2021 O sea, si quieren enrolar tienen que ir hasta el 2022 Y ahí nos toca como, si la gente en realidad quiere estudiar en Tasmania Les tocaría comprar un compra visa mientras pueden irse a Tasmania Algún curso antes de Como patología, age care Sí, disability Disability, individual support Así es ¿Cuánto más o menos valen estos cursos por año? Por año, al promedio 6 mil dólares Entonces no está mal Para comprar un poquito de tiempo mientras saltas a Tasmania TAFE Exacto Entonces mis dos recomendaciones para estudiar community services En colegios acreditados con la ACWA Sería en Perth, en Stott's College Y vale 19 mil Y en Tasmania TAFE En el TAFE de Howard o de Launceston Y vale 24 mil 24 mil, ok Y no hay cupos y no están dos mil 22 Bueno, entonces creo que por eliminación Stott's College va ganando Ahora, ¿qué es lo que hace un trabajador comunitario? Estamos viendo anteriormente esto Es un fenómeno un poquito difícil de distinguir ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador comunitario y un trabajador social? A ver, un trabajador comunitario ¿Qué hace? Facilita iniciativas de desarrollo comunitario Soluciones colectivas dentro de la comunidad Aborda cuestiones y problemas asociados con la recreación, la salud, la vivienda, el empleo Entre otros A ver, como desglosando esto un poquito A mí me parece que el trabajador comunitario es la persona como que Mira las necesidades de la comunidad En sí como tal, la cohesión comunitaria Así es Ahora El trabajador social ¿Qué es lo que hace un trabajador social? El trabajador social Evalúa las necesidades sociales de las personas, las familias, los grupos, ayuda a empoderar a las personas Para que desarrollen y utilicen las habilidades y los recursos necesarios Para resolver problemas sociales de otro tipo y promover el bienestar y los derechos humanos Y la justicia social Me parece que este, el trabajador social, que es un edificio ya profesionista Mira más al individuo en torno a la sociedad Mientras el trabajador comunitario mira a la comunidad Y los individuos son ya en un segundo plano De acuerdo ¿Maestrías, Johan, para estudiar trabajo social? ¿Maestrías para estudiar trabajo social? Bueno, sí, digamos que está en las universidades grandes RMIT Está en Monash Sí, también Creo que hay algo en Torrance En Torrance está el bachelor de applied social science, creo Ok, sí Es para community Para community Ok Bueno, las universidades grandes donde pueden estudiar pues de manera bachelor o maestría también Claro El bachelor se va cuatro años Y si tú ya tienes un bachelor en tu país y quieres hacer aquí la maestría Pues ya es de dos años De dos años Y tú sabes que en regional pues Te dan beneficio de tres años de visa de posgrado Buenísimo Y si lo hacen en ciudades grandes pues solamente dos años de visa de posgrado Entonces ahí está como la zanahoria para que la gente se vaya a zona rural Porque el gobierno tú sabes que está tratando de Empujando a la gente para que vaya para allá Te hace la vida imposible en zona metropolitana Para que tú escojas la zona rural Y esto no es algo nuevo La gente que está en Canadá, la gente que está en Montreal, en Vancouver En Toronto, sabe que es más difícil allá Que en Winnipeg Que en Saskatchewan Que en Manitoba Que en New Brunswick Esto no es algo que nosotros Nos inventemos Es algo que tiene la lógica Porque el gobierno está tratando de Incentiar la población de las zonas rurales Ahora, si fuéramos a categorizar Como una analogía entre el trabajador comunitario y el trabajador social Hay como varias analogías para pensar en ellas Una que se me ocurrió a mí es como el técnico de laboratorio médico El trabajador comunitario Que es a nivel diploma, que es un estudio técnico Y el científico de laboratorio médico Que es un nivel profesionista Fue a la universidad Y es como el trabajador social ¿Otras eran cuáles? Técnico e ingeniero Sí Técnico, pues bueno Técnico, por ejemplo Técnico en electricidad Y el ingeniero eléctrico Claro Sí ¿Qué otra podemos mencionar? El dibujante de ingeniería Y el ingeniero civil Sí Bueno, esa ya sí es como muy colombiana El patrullero El patrullero y el Y el capitán Y el brigadier del capitán Brigadier Sí, entonces es que el community worker Es la persona que está Es que se forma en diploma Nivel técnico Y el trabajador social Se forma a nivel maestría O bachelor Y entonces ya se va hondo Porque la maestría va a costar por ahí 45, 50 mil dólares Sí Y el diploma no es tan caro Va a valer más o menos unos 20 mil dólares Pero ese no da visa de posgrado Entonces recuerda que la política migratoria En Perth es Estudiar community services Y luego tener una oferta laboral Una promesa Que un amigo tuyo que trabaja en un centro comunitario Te va a ofrecer una carta Tienes que tener cuidado Y tiene que ser legítima No estamos dando consejos a nadie Sí, sí, de abajo de la mesa no Y en Tasmania Te pueden premiar Por el solo hecho de que estudiaste allá Y por eso es tan codiciado Y por eso este año Los cupos se escaparon Se fueron Porque la gente que Eso estaba discutiendo ahorita Con mi colega Jorge Tobar Que la gente que estaba en casa En el año 2020 En cuarentena Tenían todo el tiempo del mundo Para pensar Que iban a hacer en Australia Y fue una gente que se asesoró Se asesoró en el 2020 Y tal Y llegó el 2021 Y ya tenían su cupo asegurado en Tasmania Si tú ahorita estás pensando Bueno, ahorita que voy a hacer Mi visa va a terminar ahorita En dos semanas Quiero extender con Community Services Por eliminación Mi única recomendación en este momento Es estudiar En Perth en Stocks College Y ya Si tú tienes el presupuesto Y El apetito para estudiar maestría Sería el estándar de oro Y te recomiendo Cuatro lugares Perth Y recuerda que en Perth Al final tienes que tener la Oferta laboral Puedes estudiar 20 años en Perth Sin oferta laboral No hay que hacer No hay visa O puedes llegar a Perth mañana Y te ofrecen una oferta laboral Pero no puedes Tocar la puerta en Perth Porque Dos años de estudio No has estudiado Perth Adelaida Para estudiar allá La maestría de trabajo social En Adelaida Han abierto un par de canales El de Estudiantes de alto rendimiento Si tienes un promedio De 6 sobre 7 Que es Bastante alto Tú sabes que eso es bastante Complicado Te pueden invitar Por ser un egresado De alto rendimiento O Si Haces la maestría En Adelaida Después te exigirán Mínimo 3 meses de trabajo En lo tuyo Ahora Social worker Trabajador social Es un oficio registrado Con los médicos Las enfermeras Tienes que tener la licencia No puedes No puede cualquier persona Llamarse Social worker Trabajador social Claro Tienes que tener la licencia Entonces primero vas a tener Que ingresarte Adquirir la licencia Demostrar que Tienes una persona Que tiene un buen carácter judicial Y luego Después de eso Trabajar 3 meses En el ámbito Que tenga coherencia Para tal compañía Trabajar Con Trabajadores sociales De acuerdo Normalmente Hay muchos estudiantes Que llegan ¿Cuál podría ser Un buen perfil Para un community service O un social worker? Pues mira Personas que Que no se ven haciendo Oficios técnicos Ok Porque tú sabes que Digamos un abogado Por ejemplo Que llegó a Australia Dice Yo sé que Convalidar mi carrera Es muy difícil ¿Qué hago? Pero yo no quiero Hacer carpintería Porque No me gustan Las manualidades Ni mecánica Ni me veo en la cocina Y me da mucho Miedo a la sangre Entonces Enfermería tampoco Tampoco vas en enfermería A veces por eliminación Termino escogiendo Trabajo comunitario Muchos de los De mis clientes Por ejemplo Comunicadores sociales Van a community service Periodismo También Derecho Que adicionan leyes Community service Entonces Sí Personas que No quieren irse Como un trade Donde tengan que Hacer muchas manualidades Pues bueno Terminan Que aquí ¿Cuáles son los oficios Que están para emigrar? Los oficios Que la australiana No quiere hacer O no tiene la capacidad Entonces te dicen Mira hay un oficio Que en realidad No queremos hacer Si tú quieres ser australiano ¿Quieres hacerlo? Dale Es como decir que Te pongo este ejemplo Es como decir que Que Tú eres Delantero Y quieres jugar En la selección colombia Pero ya juega Falcao El Tino Esprilla Y Iván René Valenciano ¿Quieres ser arquero? ¿Quieres hacer algo Que tú no harías En tu país Por la residencia australiana? Y es ahí cuando Tienes que preguntarte En mi jerarquía Valores Que es lo más importante Vivir la experiencia Aprender inglés Hacer amigos Capitalizarme Para de pronto Volverme a mi país Ir a Bali Encontrarme a mí mismo Allá meditando En el ombligo O Hacer un camino migratorio Porque Vivir la experiencia Y hacer un camino migratorio A veces no es la misma cosa No Para nada Y tú tienes muchos estudiantes Que Se cambian de línea Así es Y es algo muy común En Australia Entonces la gente También pregunta Si yo soy abogado O soy veterinario Y no quiero seguir La línea De mi carrera en Australia ¿Tiene sentido Para mí Es una visa Como Carpintero Chef O trabajador comunitario Pues ahí es donde viene en juego La carta de intención Así es De los requisitos Más importantes Hay que explicar Las razones Contundentes Por las cuales Se está cambiando De perfil Porque ¿Cómo te va a aportar Este nuevo curso A tu crecimiento Profesional Laboral Personal Siempre tienes que hacer Una mague Que los conocimientos Que aprenderás en Australia Te van a servir En tu país de origen Sí Siempre Y obviamente Es una farsa Obviamente Eso de que Un abogado Llega a Australia Que trabajó En cortes Y en Tribunales En Argentina O en Colombia O en Chile Y que llega a Australia Y que va a hacer carpintería Porque lo espera Un muy buen trabajo De carpintero En Chile Argentina O en Colombia Es una farsa Sí No Pero la carta De intención Es obligatoria Es como Pues Puede sonar Como maluco Pero tú vas a decir Lo que quieren escuchar Sí Básicamente es eso Entonces Esos son los perfiles La gente que dice Yo no me quiero Arrodillar ante Australia Haciendo carpintería Haciendo mecánica Haciendo técnicos De ingeniería Haciendo cocina Y el oficio Que dentro de eso Es pues Que más se atina Como a mi perfil Es ayudándole a la gente Trabajo comunitario Pero entonces Ten cuidado Porque el cliente Es pesado Porque no lo llaman Sí Claro Trabajo social O trabajo comunitario Por nada Vas a tener que entrar A la comunidad Y tratar de fomentar Políticas de justicia social Y bienestar Y ayudarle a personas En estado de marginalidad Y en estado De libertad condicional A delincuentes En estado de libertad condicional A conectarse Con servicios gubernamentales Así es Entonces El cliente Puede que sea Una persona agresiva Con problemas mentales Tienes que tener en cuenta eso Porque si te vas a preparar Este oficio Es para ejercerlo No solamente Para estudiarlo por visa ¿Qué pasa si algún día Community Service Se sale de la lista? Y tú estabas estudiando Pues la vocación Ah ya te toca decir Ahora sí me vuelvo carpintero Entonces Dos oficios diferentes De los que hablamos hoy Community Worker Que es el técnico Y trabajador social Que es el profesionista Entonces Profesionista nivel 1 Fuiste a la universidad Maestría Y ya se va a fondo Porque es 50 mil dólares O Técnico Diploma Mi recomendación es hacerlo En Perth En Stott's College O en el Tasmania TAFE Una vez hayan cupos Y para la maestría Pues en Perth En Adelaida O en Darwin En Tasmania Donde te pueden premiar Por el suelo hecho de estudiar No, suena muy bien ¿Cómo la ves? No, pues excelente El tema es que no hay muchas instituciones Que estén acreditadas No Entonces pues Es como la piernita en el zapato Pero pues oportunidad Hay con ese tipo de cursos Además que Digamos que los trades Normalmente Son Están enfocados Hacia Digamos que Los hombres O los hombres Son los que En su mayoría Estudian trades Carpintería Bueno, pintura Temas de Metalurgia Etcétera Y las niñas Oye, no, pero Yo no quiero hacer Carpintería ¿Qué opción tengo? Solamente Son trades Entonces aquí están Claro Hablando en un mundo De la igualdad Pues obviamente No demerita Que una mujer Haga carpintería Pero ya he tenido Varias personas Varias mujeres Que se empezaron A estudiar carpintería En el consejo De otras personas Y me dicen Joder, es muy pesado Pues yo no me imaginé Que era cargar tablas En el techo Yo pensaba Que era hacer muebles No, aquí El que es carpintero La carpintera Construye estructuras Edificios Así es Entonces como tú Dices por eliminación Terminan haciendo O enfermería O trabajo comunitario O cocina O cocina Pero entonces No es de todo el mundo No todo el mundo Quiere coger el sartén Por el mango Entonces ahí está Johan, hermano Muchas gracias Por estar acá No Jorge, muchas gracias Bueno, espero que Bueno, yo sé que Esta información Es muy valiosa Y es un tema Que a muchas personas Les va a interesar Community service Social worker Bueno, muchas gracias Por la invitación De nuevo Estoy contento De estar acá En tu canal de YouTube De una Entonces para las personas Interesadas En asesoría con Johan Ya que él es agente de estudios Y te puede ayudar A encontrar cursos Ya sea maestría O diplomas en community work Voy a dejar el link Abajo Y para las personas Que quieran contactarse Conmigo Para propósitos de sponsor De visas de residencia Permanente O de pareja Les voy a dejar el link También para la página mía Entonces Hasta luego Estamos en contacto Perfecto Growth Daddy Que vamos a ver Muchas gracias Muchachos Chao Gracias, adiós